Hola, chicos. Me preguntaba si querían... ¡Por la luz! ¡Oh, mi... ¡Aventurera! ¡Qué hermosa sorpresa! Después de la última vez que nos vimos, te busqué por días y días y días y días. ¡Y no te encontraba! Sí. ¡Oh! ¡Van al calabozo, cierto! ¡Séan valientes! ¡Les irá bien! ¿Se te perdió algo? Las ganas de vivir solamente. ¿Cómo dices? Busco una fiesta. ¡Oh! ¡Amo las fiestas! ¿De qué? ¿Qué? ¿Un cumpleaños, una celebración en casa o una fornicación élfica? ¿Qué? ¿Ah? No, un grupo. Un grupo para ir al calabozo. ¡Oh! ¡Por favor, por favor! ¡Llévame, llévame! ¡Ah, no! Mira, soy ágil y rápido. ¡Obsérvame! ¡Ah! 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 ¿Eh? Sí, eres muy ágil. Por favor, por favor. Nada en hacer y me haría más feliz. Ok, ¿por qué no? ¡Hurra! Pero mira, acordamos que mantendrás la plática al mínimo porque hablas mucho y quiero concentrarme. Ni una palabra saldrá de estos labios. Genial. Pero primero... ¿Eh? ¿Eh? Ni se te ocurra. ¡Ja, ja! Ni lo pienses. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Y dije no, aunque sea el más valiente y fuerte y tenga mucha experiencia en combate. Corazón de Fuego no será rey de los enanos. Nombren a uno de los suyos, dije. Y así fue como salvé la celebración del Yule. Eso es. De verdad, genial. Muy bien por ti. El sol se oculta y sería bueno que me ayudaras a buscar lo que necesitamos. ¿Para la misión? ¡Oh, eso me recuerda a una historia! Una vez estaba en una misión y yo estaba buscando algo. Y encontré lo que buscaba. Y limpié el pozo de la vida eterna. Y los aldeanos salieron a celebrar. Y querían ser mis amigos. ¡Mis mejores amigos! Ok, ya es suficiente. Todo lo que has hecho las últimas tres horas es hablar de tu personaje. ¿Qué es todo esto? ¿Qué? No sé de qué hablas. Tu cabello, la ropa, tu voz, en general tu vibra. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime. Soy Corazón de Fuego. Dímelo ahora o me voy. No, 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 no. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, ah, ah, mira, aún no sé bien de qué hablas. Pero tal vez puedo contarte una historia de alguien que conozco. Se llama, ah, se llama Ben. Es algo patético y deprimente en realidad. Le asusta al mundo. Así que siempre se pierde en los juegos. No sale de casa. No tiene a nadie en su vida, ni amigos. No es bueno haciendo amigos. No como yo. Corazón de Fuego es amigo de todos. Soy fuerte y poderoso. Y hago magia. Ben, por otro lado. Bueno, en realidad, no me agrada. Está desesperado por agradar. Solo piensa en eso. Sin embargo, nunca hace el intento. ¿Sabes? Yo trato de animarlo, motivarlo para ser mejor. Dice que no puede. Que está atrapado. Solo. Asustado. Él... A veces piensa cosas muy malas. Incluso amenazo con... Pero lo convencí de no hacerlo. Por suerte, soy corazón de fuego. Y nada puede extinguir mi llama. Pero como sea, yo dejaré de aburrirte con historias de mi triste y raro amigo. No puedes empatizar con él. No, la verdad no. Si de algo sirve, estoy segura de que Ben es un buen hombre. Quiero decir, si corazón de fuego es su amigo, debe ser agradable. Bueno. Le daré tu lindo mensaje. No hagas alboroto. ¡Oh! ¡Aventurera! Estamos unidos de por vida. Te seguiré a donde vayas. Al baño, si es necesario. Estaré a tu lado para siempre. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Amiga. ¡Hola, amigos! ¿Les gustaría ser mis mejores amigos? Si miran abajo, hay un botón que dice ¡Únete! ¡Dale clic! Acompáñanos y seremos los mejores amigos. Para siempre y por siempre y para siempre y por siempre y para siempre de los siempres por siempre. Suscríbanse, den like y todo lo demás, por favor, amigos. Gracias.